A nosotros y a la gente hay que presentarlos, Zairita. Le queda a usted la presentación porque obviamente queremos conocer a este personaje pues que de entrada ya nos hizo una de sus pequeñas rutinas o una pequeña rutina y pues obviamente sabemos que hoy en Viernes de Reconcha pues esto es de puro humor, Zairita. ¿A quién tenemos el placer de tener acá? Este personaje que acaban ustedes de ver es Robinson Bedoya, es actor, comediante y además docente. ¡Eso! ¡Robin! Mejor dicho, yo no sé si lo acepto en Tinder, pues. ¡Robin! La imagen. Yo voy a decir una cosa, no coma cuento, ni para acá ni para allá porque esta es por bombera y la otra es peor, entonces no es como a ver, poco a comer el plato. Y de entrada le pido, claro que usted de pronto es país, ya hemos estado al cual, pero le pido disculpas porque toca que por semejante espanto que tiene al lado... ¡Dios mío! No, no, usted, usted, no, usted, usted. Ay, mi amor, vea, qué pena me da... Es de utilería y me tocó usarla. Qué pena me da como usted a un joder, pero le digo... Con Don Jader. Joder, así... No, Don Jader, Don Jader, de pronto me lo saca. Don Jader, es que como va a hacer unos cambios en el canal, de pronto me cambia a mí también. Ay, le mando la hoja de vida a tu señor. Ay, mi guía frotilería. Pero le cuento una cosa, sí le doy un poquito de rabia, pero él me tiene a mí en Tinder, mi amor. ¿En dónde? A mí me tiene, me sigue, me coteje. Es que usted está en Tinder, yo, mi amor. Ja, María, tengo el grupo de chismosas, no va a tener la cuenta de Tinder, mi amor. Ella está en todo, sí, sí, sí. Usted sabe que yo me meto en todo, mi amor. ¿Qué más, pues, mi amor? ¿Cómo vamos? Bien, bien, muy bien, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación, gracias por permitirse que uno esté en estos espacios. A mí me gustan mucho estos espacios porque habla uno de lo que en realidad es uno como persona, más allá de lo artístico, que está en el escenario. Entonces, parchado, estar en un sofá. Acabamos, acabamos de ver en este caso una rutina y yo le decía el otro día a unos humoristas, en este caso no te puedo hacer esa misma pregunta así porque ya totalmente tu contenido me dio a entender qué es lo que estamos viviendo. Estás hablando de Tinder, hablando de lo que, ¿cierto? Porque el humor obviamente se ha transformado. Hay que hablar de lo que realmente, es como las canciones, o sea, vosotros usamos una canción popular y te están hablando de términos que usamos todos los días. Eso es lo que pasa y el humorista tiene que estar muy, 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 obviamente muy actualizado con todo lo que se vive, ¿o no? Sí, claro, y no solamente con lo que se vive en general, sino que también tiene que ser muy real como con lo que le pasa, ¿cierto? Porque la comedia es eso, es como que las situaciones que te pasan, ¿cómo las puedes llevar al humor, cierto? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas como Tinder, ¿cierto? Que uno tiene que hacer como el trabajo de campo, mirar cómo funciona la aplicación, cómo se hace en realidad para que le den like y usted hacer un match con alguien, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces uno tiene que estar actualizado. Ahora, eso le pasa a mucha gente, pero mucha gente no utiliza Tinder, pero sí ha tenido una primera cita, por ejemplo. O sea, las primeras citas que siempre son tan, un poquito como acartonadas, uno como que se quiere presentar como, ay, soy el mejor galán y mentiras que termina haciendo, o sea, ¿qué más, mija? Claro, y en la primera cita nunca piden hamburguesa, nunca piden perro, no, ay, no, un chusito, una carne para poder partir, pero después de la tercera cita eso, abren la boca y ya comen la hamburguesa. Ahí sí, ahí sí caemos allá. Sí, ya uno va cogiendo confianza. Ahí sí caemos la chinchurria. Ahí sí va para chinchurria.